Gracias a un sinventaria de esta repita hermosa Mi amor, escúchame Dentro de la piel del león se esconde un corazón que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar, a veces suele llorar cuando el amor me hace daño Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras te leo estoy llorando Tú pegas la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás con tu recuerdo colgado Esto no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor La pecho abierto, no voy a volver a llorar aunque me toque perder Más débil noches contigo, pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, te pido No voy a volver a llorar aunque me ahogue en el mar De tus amores furtivos, pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar, no voy a volver a llorar, mi amor No, no, no nunca más Vamos arriba, en 36 años existieron clásicos como estos Como tú, como tú, como tú Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Y pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Que me ha dado su amor y su pasión Entregándome lo que ella me negó Y nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor De Locos Online Gracias amigos Vira Estudio Papá Siempre Como tú, como tú